La concordia fue posible, esa es la inscripción que puede leerse en la lápida de Adolfo Suárez. Frase que resume a la perfección la capacidad de consenso del expresidente del gobierno que ya descansa junto a su esposa en la catedral de Ávila. Ahí ha sido enterrado ya Adolfo Suárez, una ceremonia solemne para despedir al líder de la transición. ¿Qué cómo ha transcurrido? Isabel Sanz, buenas noches. Pues ha sido un funeral muy emotivo, repleto de palabras de cariño y de respeto hacia el expresidente por parte del obispo de la ciudad, por parte del obispo de Ávila, que lo ha definido como el hombre que supo reconciliar a las dos Españas. Palabras que ha dicho ante casi 4.000 personas, las que abarrotaban la catedral. Porque hoy en Ávila nadie quería dejar de decir adiós a uno de sus hijos más ilustres, al expresidente Adolfo Suárez. Por las calles, aplausos, vivas, bravos, se ha escuchado todo tipo de clamores hacia Adolfo Suárez hasta su llegada aquí a la catedral donde ha habido mucha emoción. Estaba esperándole el presidente del gobierno junto a cientos de ciudadanos, nueve policías municipales lo han llevado hasta dentro con el himno de España de fondo. Finalmente en la catedral ha recibido sepultura, una sepultura que a partir de mañana podrá ser visitada por el público. Adolfo Suárez profeta en su tierra. Miles de ciudadanos despiden al vecino, al amigo, al político, sin parar de aplaudir. La familia al pie del cañón un día más. Doblan las campanas. Suena el himno nacional. Y el féretro con los restos mortales de Adolfo Suárez entra en la catedral de Ávila. Allí, frente al féretro, recado a los políticos que hoy en primera fila escuchaban. Él trazó un camino que bien merecería ser continuado. Y ese camino es este. Sin recucor ni revancha, con espíritu democrático, trabajó sin cesar por el entendimiento entre los españoles. Suárez recibe sepultura junto a su mujer Amparo, emoción y silencio. Descansa en paz el hombre. La concordia, al final, fue posible. Antes, en Madrid, Adolfo Suárez salía por última vez del Congreso de los Diputados. Allí, durante 24 horas, más de 30.000 personas han visitado su capilla ardiente y se despedía también al expresidente del gobierno con honores de Estado. Suárez baja por última vez los escalones del Congreso a hombros de 10 militares. Su féretro cubierto por la bandera de una España democrática que él ayudó a nacer. Su familia, los políticos y, sobre todo, los ciudadanos le despiden. Apostados en la calle, en los balcones, su féretro sobre un armón de artillería inicia su último viaje, entre aplausos. Es el viaje del respeto, del agradecimiento. ¡Es España! ¡Qué queremos! ¡Nosotros lo queremos! 850 metros desde el Congreso hasta Cibeles. ¡Viva! 850 metros que se han llenado de aplausos y vivas. ¡Viva, Suárez! Es el consuelo de una familia dolorida que agradece el calor de la gente. Pena, un gran hombre. Emoción por un presidente. Honrado, honesto y creo que había que darle el último adiós. Le escolta el toisón de oro que le regaló su amigo el rey. Le escolta una compañía del ejército de tierra. También el gobierno y la oposición, los presidentes autonómicos, los diputados. Pero sobre todo le escoltan los ciudadanos. Miles de fotos. Gracias, presidente, se leen las pancartas. España entera le honra. Triste como el día, Madrid despide a Suárez. Entre aplausos. Ya solo queda que el BOE publique la decisión del gobierno de denominar el aeropuerto de la capital como aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Según la ENA, el cambio va a costar hasta un millón de euros. Se hará de manera progresiva y todavía no hay plazos para que sea visible el nuevo nombre en la cartelería. De manera más inmediata, sí se van a colocar las placas conmemorativas en las terminales. No ha sido el único homenaje al expresidente del gobierno, cuyo nombre aparecerá también en muchos otros lugares. Calles, plazas o bibliotecas de todo el país llevarán el nombre del presidente Suárez. Así lo han propuesto numerosos ayuntamientos, que se siguen volcando en rendirle tributo. En memoria del excelentísimo señor don Adolfo Suárez. En Córdoba estos jardines se llamarán Adolfo Suárez. Y que la ciudad lo reconozca me parece muy bien. Creo que es un hombre que se lo ha merecido. Desde luego se lo tenían que ver davante en vida. En Mallorca también quieren dedicarle una calle o una plaza. Todavía no está decidido. UPyD propone esta rambla, la que hasta hace poco recordaba a los duques de Palma. Es una cuestión de dignificar la rambla. En Boadilla del Monte, Madrid, la avenida del generalísimo será rebautizada por la del primer presidente de la democracia. En Jerez de la Frontera se ha elegido esta avenida para el homenaje. Y en Ceuta la nueva biblioteca se dedicará a Suárez. Porque es una persona que ha hecho mucho por España. Yo creo que ha sido de los mejores presidentes que hemos tenido. Las muestras de cariño y los homenajes se siguen multiplicando. En Alicante además quieren nombrar a Suárez hijo predilecto. En el Congreso de los Diputados han sido más de 24 horas de actos emotivos y de una inmensa fila de personas que quería dar su adiós a Adolfo Suárez. María Rey ha seguido al minuto de desarrollo de este homenaje. María. Se ha despedido a Adolfo Suárez se ha vivido aquí como un paréntesis en la habitual bronca parlamentaria que nos deja escenas muy emotivas, pero también silencios. El silencio como muestra de respeto de los ciudadanos que hoy se han congregado en los alrededores del Congreso para ver salir, para despedir al féretro de Adolfo Suárez. El recorrido del cortejo fúnebre estaba inicialmente planificado para unos 200 y pico metros, pero al final ha sido más del doble. Han llegado hasta la plaza de Cibeles. Ese cambio ha sido precisamente para que quienes no pudieron entrar en la capilla ardiente que se cerraba esta mañana a las 10 pudiesen al menos decir adiós al primer presidente de la democracia. A las 11 en punto de la mañana el féretro de Adolfo Suárez sale del Congreso. El lugar donde el expresidente vivió algunos de los momentos más importantes de su vida. Suena la marcha fúnebre. A un lado la familia, al otro autoridades y enfrente ciudadanos que quieren darle su último adiós. Los soldados que portan el ataúd envuelto en la bandera de España lo colocan en un armón de artillería tirado por caballos. Es un momento de absoluto silencio. Comienza el recorrido al ritmo de la marcha fúnebre y también los primeros aplausos espontáneos de la gente al paso del féretro. La familia va detrás, hijos, nietos y amigos más cercanos. También el presidente del gobierno y los del Congreso y el Senado. Y la mayoría de los de las comunidades autónomas. ¡Tomen nota señores de lo que acaban de ver! ¡Tomen nota! Miles de personas esperan para despedirle. Algunos graban en vídeo el recuerdo de este momento histórico. ¡El mejor presidente! Silencio de nuevo cuando la comitiva fúnebre llega a la plaza de Cibeles. Toque de oración. Y desfile militar en su honor. Portan el féretro al coche fúnebre. Los restos mortales parten de Madrid hacia Ávila. Aplausos y gracias, presidente. Es lo último que se escucha. El cortejo fúnebre ha llegado a Ávila hace un par de horas. Allí va a recibir sepultura Adolfo Suárez. Sus restos reposarán junto a los de su mujer. En la cátedra de Ávila está nuestra compañera Sonsoles Moralejo. Suponemos, Sonsoles, que la emoción allí es tan intensa, al menos como la que se ha vivido en Madrid. Tremendamente intensa, especialmente en el momento en el que varios agentes de la policía local portaban el féretro con los restos del expresidente, mientras aquí tañían las campanas de la catedral y sonaba el himno nacional. En ese momento, miles de avulenses que llevaban horas esperando rompían en aplausos, en aplausos que rápidamente se tornaban en ovación, ovación de homenaje, de despedida a uno de los suyos, nos decían a uno de sus paisanos, nos recordaban muchos de ellos emocionados. Adolfo Suárez ya ha sido aquí encerrado en el claustro de esta catedral, tal y como era su deseo. Así lo expresó y lo solicitó hace más de una década por carta, porque quería reposar en esta catedral junto a los restos de su esposa Amparo y Ana. La despedida ha sido aquí en Ávila multitudinaria, termina aquí la ceremonia y también ha sido multitudinaria, no solo en el templo, sino también durante todo el recorrido por las calles de la ciudad. Se notaba y se sentía, pero poco importaba el frío. Tres horas antes de que llegara la comitiva, en la puerta de la catedral ya había cola, en primera fila, emocionados y movidos por el recuerdo de Suárez. Mientras los invitados iban llegando, una ciudad de luto, repleta de crespones negros, recibía así el cortejo fúnebre. Gracias por todo, aplaude a los abulenses. El recibimiento emociona a la familia. Último viaje del expresidente que tiene aquí en la catedral de El Salvador su última parada. Plaza repleta y dentro lo mismo. Hubo que desplegar sillas para acoger a todos los que hoy querían asistir a la misa funeral. En el nombre del padre... El rito de despedida es oficiado por el obispo de Ávila. A su derecha concelebra Antonio Cañizares, amigo y confesor personal de Suárez. En la misa se recuerda a Suárez en su faceta política como un hombre conciliador y en su faceta personal como un hombre comprometido, porque en los malos momentos estuvo al lado de su mujer y de su familia. Su política consiguió que las dos Españas volvieran a encontrarse tras décadas de animadversión y de odio. Él trazó un camino que bien merecería ser continuado. Ahora Adolfo Suárez vuelve a casa para reposar junto a quien fue todo en su vida, su esposa Amparo. Los restos de Suárez descansarán por siempre junto a los de su mujer en una sepultura del claustro de esta catedral. En la página web de AENA, la empresa gestora de los aeropuertos españoles, ya figura el nuevo nombre del aeropuerto de Madrid, aunque el cartel oficial todavía no se ha modificado. Quedará más o menos, como pueden ver en esta pantalla, aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. El cambio llevará tiempo y podría costar en torno a un billón de euros. No va a ser el único cambio de denominación después de la muerte de Adolfo Suárez. Muchas localidades de España ya han manifestado su interés en dedicar al expresidente en nombre de una calle o de una plaza o de un edificio público. Y en algunos casos se ha suscitado el consenso político necesario entre diferentes partidos como para después de 40 años sustituir algunos nombres franquistas que figuran en los callejeros por el de Adolfo Suárez. Incluso ya desaparecido, Suárez será el símbolo del consenso. Al menos en dos localidades españolas se cambiará el nombre de la calle generalísimo por el suyo. En Boadilla del Monte, Madrid, la calle del expresidente hará esquina con la de José Antonio, fundador de la falange. El franquismo hay que ya quitarlo del medio. Me parece bien. También en Daya Vieja, en Alicante, el nombre del duque de Suárez sustituirá en esta calle al del dictador y se cruzará con la de Carmen Polo. Se ha llevado el acuerdo en el próximo pleno a aprobar el cambio de nombre en esta calle. Suárez se lo merece. La alcaldesa de Madrid ya había anunciado hace tiempo que la capital dedicaría una calle a Suárez y en las últimas horas son decenas las ciudades y pueblos que han informado también que le rendirán homenaje. En Jerez, por ejemplo, la avenida de Suárez comenzará donde acaba la de la reina Sofía. Está vinculado todo a una transacción democrática. Suárez se convertirá en calles, plazas y avenidas. También en Pozuelo de Alarcón, muy cerca de la residencia familiar. En Pozuelo de Alarcón lo que quiere es hacer un reconocimiento al primer presidente de la democracia. Estamos todos muy agradecidos a él. Nos recordarán a Adolfo Suárez la biblioteca pública de Ceuta, en Madrid el futuro Teatro de Coslada y el recinto ferial que se proyecta en Majadahonda o estos jardines de Córdoba. Como reconocimiento de su trabajo político. La España que él no pudo recordar grabará en la memoria de sus callejeros y placas el nombre del primer presidente de la democracia. Don Adolfo Suárez, Quineva.